Hola, hablemos de resistencia. Ya en el aula virtual puse un documento que presenta una introducción al tema, entonces aquí voy a ir directo al grano. La idea es la siguiente. Vamos a calcular la resistencia basal usando el método de trabajo virtual. Lo que vamos a decir es lo siguiente. Vamos a tomar el edificio. Voy a trabajar con un pórtico nada más, pero esto se puede hacer con varios pórticos a la vez. Pero para hacer mis números fáciles voy a ilustrar aquí un solo pórtico. Digamos que esto es lo que tengo con una serie de vigas. Uno lo que hace es asumir una distribución de cargas laterales. De esta forma se puede debatir. No tiene que ser un triángulo. Pueden ser otras formas para tener en cuenta modos superiores y otras cuestiones. Pero digamos por ahora que es algo que se parece a un triángulo o a un trapecio. Si el pórtico está bien detallado, debería alcanzar fluencia. Lo más probable es que esa fluencia se ve en las bases de las columnas y lo que uno desearía es que la fluencia también se presente en las cargas de las vigas. Eso no siempre ocurre, pero asumamos por ahora que se va a ser el caso. La idea es asumir que se van a formar estas rótulas plásticas, de tal manera que esto se va a convertir en un mecanismo plástico. Un mecanismo es un sistema que, por supuesto, no tiene rigidez lateral. Un mecanismo plástico es distinto en el sentido de que cada una de estas rótulas tiene cierta capacidad de momento. Una manera de visualizar esto es imaginárselo como un sistema en el que uno tiene un montón de bisagras o rótulas que permiten rotación, pero las bisagras están oxidadas, están herrumbradas, de tal manera que el movimiento lateral no es libre. Sino que el marco todavía tiene algo de resistencia lateral. Esa es la idea esencial. Y lo que uno va a decir aquí, o lo que nos dice el método del trabajo virtual, es que si yo asumo que, digamos, el pórtico se desplaza a un desplazamiento delta aquí, en el piso N, por llamarlo así. Entonces, la sumatoria, el trabajo hecho por las fuerzas externas a través de cada uno de estos desplazamientos, donde estas serían las fuerzas en amarillo, acá atrás, ese trabajo hecho por las fuerzas externas tiene que ser igual al trabajo interno. Y el trabajo interno no es nada más que la sumatoria de los momentos plásticos de cada una de estas rótulas, que he puesto aquí en rojo, multiplicado por la rotación de cada una de esas rótulas. Eso es todo. De eso se trata el método del trabajo virtual para un mecanismo plástico como el que nos estamos imaginando acá. Para esto, yo lo llamo análisis límite. Análisis límite. Hay gente que se refiere a esto con otros nombres, lo hacen un poco más complicado. Me imagino que habrán oído la palabra pushover. Es un nombre desafortunado. Pushover en inglés se usa como una palabra para referirse a alguien que uno puede manipular fácilmente. Yo por eso no uso ese nombre. Me parece mucho más didáctico, más exacto. Exacto. Ilustra lo que se está haciendo. Estamos analizando un pórtico en su estado límite. Y, por supuesto, el cortante basal va a ser el cortante acá abajo pues va a ser igual a la sumatoria de todas estas fuerzas. Si yo asumo la distribución horizontal de fuerzas entonces, o por lo menos de esa forma entonces yo debería ser capaz de usar la primera ecuación aquí para calcular la resistencia basal. Eso lo voy a ilustrar con el ejemplo del edificio de siete pisos que he venido usando durante el curso. Antes de entrar al ejemplo quiero aclarar un par de cosas que tienen que ver con la geometría del problema. Si yo miro con cuidado lo que está ocurriendo en estas rótulas entonces yo debería concluir que digamos, la rotación en esta rótula debería ser muy parecida o quizás más bien igual a la rotación en esta rótula. Y esa a su vez debería ser igual a la rotación en esta rótula y en esta. ¿Ok? En las vigas ocurre algo parecido. Si no hubiera rotación en la rótula de la viga entonces la viga tendría esta forma. Pero sí que hay rotación allí. Si este ángulo es 90 cuidado que el ángulo inicial aquí es 90 entonces uno concluiría que esta rotación también es igual a la de la base de la columna. Y esa rotación en la base de la columna debería ser pues el desplazamiento acá arriba eso debería ser igual al desplazamiento arriba dividido por la altura del edificio. De tal manera que va a ser relativamente fácil para nosotros relacionar estos términos con estos términos. sin embargo hay algo que uno debe aclarar y que de vez en cuando hace una diferencia relativamente grande. Para ello necesito hacer un diagrama nuevo para hacer las cosas un poco más claras. Si si la columna no tiene un ancho grande entonces pues lo que acabo de decir es correcto y esta rotación se hace igual a esta rotación. sin embargo si yo tengo una columna relativamente ancha o quizás un muro las cosas son un poco distintas porque entonces lo que ocurre es lo siguiente esas columnas o esos muros van a tender a ser esto la viga entonces va a tener que ir desde acá abajo desde acá abajo hasta acá arriba y en esa circunstancia entonces este ángulo no va a ser igual a este ángulo esos dos ángulos van a ser diferentes este este va a ser un poco mayor lo mismo ocurriría en la viga acá arriba ¿verdad? para estimar este ángulo nuevo lo único que tengo que hacer es multiplicar el ángulo de la columna por la relación entre la luz medida centro a centro dividida por la luz libre que la voy a llamar luz c o lc lc es la luz libre o luz clear en inglés sería este valor lc eso lo puedo demostrar por geometría pero que lo dejo a ustedes como una actividad que pueden realizar solos aquí de nuevo pues tendría una rótula acá otra rótula acá rótula acá rótula acá rótula acá rótula acá aquí que teníamos otra cosa que debo aclarar antes de que pasemos al ejemplo es que estos mecanismos que estoy ilustrando aquí no son las únicas posibilidades que uno debe considerar por ejemplo en el marco inicial uno podría uno podría formar o debería considerar la posibilidad de que se forme un mecanismo digamos así con todas las rótulas ocurriendo en las columnas del primer piso eso también es un mecanismo plausible o posible se puede dar y uno lo debería considerar y le va a dar otra respuesta distinta la pregunta por supuesto entonces sería cuál es la respuesta correcta la idea es que uno debería tomar la menor las respuestas ofrecidas por o obtenidas considerando diferentes tipos de mecanismos ese el mecanismo que de el menor cortante basal debería ser el mecanismo que controla el modo de falla ok entonces con esas ideas vamos a ir a nuestro pórtico de siete pisos y vamos a a hacer algunos números para ilustrar un poco mejor esto a a a a a